Mi nombre es Matías de Ollocchi, soy gerente comercial de Círculo Citroën, plan de ahorro Citroën, en AVEC, concesionario oficial Citroën, número uno del país. En esta ocasión vamos a presentarles la Berlingo Furgón, un producto de los vehículos utilitarios que tenemos en la marca. Dentro de la gama utilitario es nuestro inicio de gama, la Berlingo Furgón. Es un vehículo que viene equipado con alta trayectoria en el mercado argentino, con un excelente posicionamiento. Es un producto que mucho no hace falta presentarlo porque prácticamente es líder en el mercado. La Berlingo Furgón hoy la venimos a presentar con dos motorizaciones, una versión nafta y una versión diésel. En ambos productos, tanto la versión nafta como la versión diésel, encontramos que comparten el mismo equipamiento, con la diferenciación de la motorización, que es a gusto y a la acción del cliente, que tienen la posibilidad en nuestra marca de optar por cualquiera de las dos. También tenemos que hablar de la parte más importante que evalúa un cliente, cómo comprarla. En esta ocasión vamos a presentar un plan exclusivo, realmente en el mercado de planes, no es un plan revolucionario. ¿Por qué? Porque facilita, permite a los clientes comprarlo con poco anticipo. Si escuchaste bien, te estoy hablando que vas a poder tener una Berlingo Furgón con tan solo el 10% del valor del auto. Para eso vamos a programar la entrega en un plan que denominamos entrega asegurada en la cuota número 3. A través de un sistema de plan de ahorro la gente tiene la posibilidad de ir invirtiendo y ahorrando y asegurarse la adjudicación en la cuota número 3 con tan solo el 10% del valor del auto. Las cuotas son muy fáciles, son accesibles, está pensado para que la gente lo pueda adquirir. Y son desde 17.900 pesos por mes, con una financiación exclusiva en un plazo no mayor a 84 cuotas. Solamente a eso hay que sumarle los gastos de retiro. Que en esta ocasión y para esta promoción, AVEC Citroën está ofreciendo la oportunidad de regalarte y bonificarte hasta 50.000 pesos de los gastos de retiro. Con lo cual esto lo hace mucho más tentador. Esta oportunidad de negocio que te estamos proponiendo solamente en AVEC Citroën, que es válida a través del mes de junio y julio, te va a facilitar y posibilitar tener un vehículo como la Berlingo Furgón. Tenemos los asesores preparados para brindarte la mayor transparencia, la mayor seguridad y sobre todas las cosas. Invitamos a todos los que nos están viendo que nos visiten. Tenemos el vehículo para que lo pruebes, para que lo manejes. También tenemos convenio con todas las compañías de seguro para que vos tengas el seguro más accesible, más económico y lo puedas elegir. Esto no depende de ningún banco, es directo de fábrica y te garantizamos la oportunidad de poder tener un AVEC Citroën con poco anticipo.